Felicidad, felicidad, yo la voy a vivir en una cama Felicidad, felicidad, nadie amará mi papá Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, mi primavera volverá Felicidad, felicidad, mi primavera volverá Volando sobre el mundo, tratando de encontrar Me dejó a dar cuenta, que no va alcanzada Me entiendo a estar viviendo, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, yo la voy a vivir en una cama Felicidad, felicidad, mi primavera volverá Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, mi primavera volverá Felicidad, felicidad, mi primavera volverá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!